Hola que tal, nosotros somos los amigos del grupo Que Nota de Ericka Contreras Y queremos mandar un saludo super mega especial a toda la bandota de Roger Jester Por supuesto, síganlo en todas sus redes sociales Denle like, vean todos sus videos Y todo lo nuevo que va a presentar Esto es La Frecuencia del Amor Que Nota de Ericka Contreras Roger Jester La Frecuencia del Amor La Frecuencia del Amor La Frecuencia del Amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!